¿Qué es el abordaje interdisciplinario? 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 ¿Cómo te decía? Escuela, centro de salud, club, iglesia y con la familia. Por lo tanto, no solo brindar información sobre el tema, para que tenga conocimiento de lo que se trata, de qué estamos hablando con esta problemática, es decir, poder prevenir en cada institución, que pueda realizar su trabajo, sino también que esto llegue a cada familia, con actividades, talleres de sensibilización, de concientización, en cuanto a relaciones saludables en las familias y eso también en pos de la calidad de vida de una comunidad. Bueno, algunos indicadores que podemos tener en cuenta, que tenemos que considerar en el área de educación, es, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con un cambio de conducta de un niño o de un adolescente, o sea, un brusco cambio en su conducta, problemas de aprendizaje, un retraimiento del niño, esto de tener, de poder evitar el contacto con otros compañeros, el aislamiento, el retraimiento, el miedo a poder participar de manera conjunta con sus pares, la falta de participación en las actividades que puedan implementarse en el aula, ¿sí? Y bueno, estos son como algunos indicadores que la maestra debe tener en cuenta, porque, bueno, es la que está al frente de un grado, ¿sí? O de un curso, y que nos pueden estar mostrando, nos pueden estar hablando de que algo está pasando, ¿no? Y es fundamental, porque generalmente las víctimas de esta problemática, ¿sí? De abuso, suelen tener miedo, perder la confianza, ¿sí? Y bueno, y sienten que están solos, ¿no? Entonces, nosotros apuntamos a realizar un fuerte trabajo, ¿sí? De sensibilización, de concientización, en donde el maestro, que es fundamental para un niño o un profesor, para un adolescente, ¿sí? Este pueda brindarle la información que requiere, ¿no?